Diversifican sus producciones ahora con otras miradas económicas que también aportan a su quehacer como unidad básica de producción cooperativa. Nosotros producimos cultivos varios y otras especies como caprino, ovino, cunícula y también se produce en un espejo de agua pescado, además de viandas y hortalizas. La ganadería como principal línea económica ha constituido para el colectivo de la UPC Aguadita del municipio de Rodas los mayores ingresos monetarios al tiempo de situarse a la vanguardia en el sector campesino en la entrega de leche y carne. Ahora el empleo de otras formas productivas les permite fortalecer sus aportes al territorio. Hoy la UPC cumple con el plan de leche al 120% la entrega total y al 125% la industria. Se bobre cumplió ya el plan de carne del año 2023 en el primer semestre y entonces estos meses que nos quedan es para el sobre cumplimiento del plan. Cumple el plan de nacimiento también al 110%. Cuenta con un área de 35 hectáreas de quingrás, 36 de caña y 8 de leguminosas de morera y titonia. También apoyan con sus productos a instituciones del municipio. Tenemos la misión de atender un hogar de ancianos atendido por nosotros, para la hortaliza, la fianda y todo lo que ellos necesiten y algún grano también que nosotros los apoyamos. Además de un pueblito que tiene 900 habitantes que nosotros somos los que le suministramos la fianda y la hortaliza tres o cuatro veces a la semana. Continuar en el avance económico que demanda el municipio y la provincia es objetivo para la UPC Aguadita que hoy también se inserta en otros caminos para ampliar la agricultura y la ganadería. Yusniel González Hernández, Notisur.